Buenos Días Estamos de regreso en su revista, buenos días Nicaragua, gracias por seguir con nosotros desde la comodidad de sus hogares De igual manera son las 8 y media de la mañana y seguimos con más temas de importancia para usted que nos está viendo en este momento Y quiere utilizar productos naturales 100% recomendados El día de hoy tengo el gusto de estar en el set con Lisette Rocha Roque Ella es responsable de la producción vital de productos naturales Vamos a hablar sobre la preparación de productos a base de planta que es un tema bastante importante y bastante natural Hola, buenas tardes, buenos días y gracias por estar acá con nosotros Hola, buenos días, sí, somos Vital Productos Naturales Estamos enfocados en mejorar la calidad de vida de los nicaragüenses Con productos de alta calidad, 100% naturales, hechos a mano Pues el tema que vamos a tomar hoy es muy interesante porque vamos a hablar de los té Té en polvo, hierba y también tenemos la otra parte que son tintura Perfecto Que es amaceración Muy bien, sí, realmente estaba viendo acá, no sé si don Federico nos puede enseñar, verdad Estos son a base de polvo, verdad, como estabas comentando Esto es, dice, té aromático para mejorar la digestión, inflamación en el colon, gases y mejora notablemente lo que es el aliento Sabemos que hay muchas personas que sufren también de un mal aliento pero es por un problema también interno Que están padeciendo tal vez del colon o del hígado y uno de ellos es muy bueno para eso Pero lo importante es que conozcan el proceso, cómo se hacen Normalmente nosotros primero es la clasificación de la planta que vamos a utilizar Revisarla, que venga sin ningún tipo de contaminación porque recordemos que es algo que vamos a consumir nosotros Entonces la clasificación de la hierba que vamos a utilizar, revisarla, usar un proceso de secado Porque son plantas secas las que nosotros usamos Una vez que ya están revisadas, que ya pasaron por su proceso de secado Seguimos al siguiente nivel que es pasarla por el molino Que es ahí donde llegamos a ese punto Que estén así, que sea en polvo y que sea más fácil a la hora de consumir Que simplemente la pasas a agua hirviendo Muy bien, contanos qué tipo de plantas utilizan ustedes para realizar este té, este té aromático Ese que tenés en la mano es para lo del colon Entonces utilizamos plantas que te ayuden con el sistema digestivo Ya sea como el cilantro, la hierba buena es muy buena La hoja zen y cosas que te ayuden para lo que está hecho el té Estas plantas ustedes las cultivan, ustedes las mantienen No, tenemos nuestros proveedores, proveedores de confianza Pero aún así nosotros las revisamos Ellas pasan por un proceso Las revisamos, nos tomamos el tiempo Porque hay que seguir procesos para elaborar algo del consumo humano Entonces con nuestra respectiva protección Guantes, gofias, mascarillas, nosotros vamos revisando hierba por hierba Que no vengan contaminadas Que no vengan con ningún Con ninguna plaga o animalito ahí Entonces todo, todo pasa por un proceso ¿Qué otro producto aparte de este para el colon, verdad, ustedes realizan? Tenemos una línea bastante grande de té Tenemos té relajante Que es para el estrés, para el insomnio Tenemos también para el sistema digestivo Tenemos el regulador menstrual Que es para el sistema reproductor femenino Ese de regulación menstrual, disculpame Está bastante interesante y llamativo Porque yo nunca lo había escuchado, te cuento Ese es un té de igual manera Sí Y ese a base de qué planta está elaborado Pues usamos plantas como cancerina Que es muy excelente para limpiar tu ovario Usamos Varios tipos de plantas También la manzanilla Sí, va a incluir la manzanilla Va la cancerina Van plantas que te ayudan a limpiar tu organismo O tu sistema reproductor femenino Contanos de este té también relajante Para el insomnio Hay muchas personas en casa que no pueden dormir Y se duermen en las tardes Entonces sí, generalmente Hay personas que en las noches No pueden conciliar el sueño Y pasan con el teléfono, el televisor Ya así desvelan a la pareja también Entonces, ¿qué es té relajante? No lo trajiste, ¿verdad? Por acá Cómo no, ahí lo tenemos Ok, entonces sí Estas personas lo pueden utilizar ¿Y cada cuánto? Sí, se puede utilizar Es relajante Lo puedes utilizar durante el día Y si es por la noche Lo puedes utilizar media hora Antes de que te vayas a dormir Pero sí, a veces Nosotras las personas Tenemos la mala costumbre De que vamos a dormir Y estamos con el teléfono en la mano El teléfono y el televisor Y nos quita el sueño Entonces, pero sí El té relajante Lleva una combinación de plantas Como la manzanilla La pasiflora La flor de tilo Son plantas que te ayudan A conciliar el sueño Que te relajan Te ayudan con el estrés Con el insomnio Hasta más con el dolor de cabeza también Bastante interesante Y bastante importante A usted, amigo televidente Que nos está viendo en casa De igual manera Las líneas telefónicas De Canal 12 Se encuentran abiertas En este momento Porque hoy miércoles Tenemos una sorpresa Si usted nos llama En este momento Tenemos dos rifas Para dos personas ¿Verdad? Que nos llamen Para poderse ganar Estos productos 100% natural Elaborados A base de plantas Ahora acá tengo Lo que es Tintura de ajo Coméntame un poco Acerca de esta tintura De ajo A ver si por ahí Lo puede mostrar Don Federico Bueno Las tinturas Llevan un proceso Distinto Porque ellas son A base de maceración Igual Calificamos la planta La limpiamos Y después vamos A un proceso De maceración Que lleva Máximo Un mes Que ya una vez Que está Ya procesamos La planta Y la revisamos La ponemos A maceración Con vino blanco Con vino blanco Si Este La ponemos En un lugar Oscuro Que no le dé El sol Que no le dé La luz Para que empiece Su proceso De maceración Esto ¿Cuánto tiempo Dura En hacer Lo que es Esta tintura Estas tinturas Como tal? Duran Más de un mes Para que Ellas puedan Estar listas Duran Más de un mes ¿Cómo se utiliza Esto? ¿Cómo lo pueden Utilizar Las personas Ahí en casa Que también Las personas Que se van a ganar La rifa El día de hoy Así que Llámenos Los números Están En pantalla En este momento Los números Del estudio Para que ustedes Puedan comunicarse Y ganarse Entonces ¿Cómo podemos Utilizar Estas tinturas Nosotros? Si El ajo Te ayuda Más que todo Para la presión Arterial Y Bueno La manera De utilizarlo Es Veinte gotitas En una taza De agua Es como un té Prácticamente Sí Es como un té Es más fácil Normalmente Siempre Siempre Todos nuestros Productos Vital Traen las Indicaciones En su Etiqueta Sí Que es muy Importante Que ustedes Se fijen Cada vez que Vayan a Consumir Algo Se fijen En la Etiqueta Que traiga La forma El modo De utilizarse Todas Nuestras Tinturas Son Veinte gotitas En una Tazita Pequeña De agua Sí Aquí aparece Dice Tintura De ajo Útil En casos De arritmia Cardíaca Hipertensión Artritis Obesidad Depurativo De la sangre Y espectorante Es muy importante En la parte De atrás De igual manera Trae Cómo aplicarse Dos veces al día También se puede Aplicar En la piel Sí De uso tópico Cuando Cuando tenés Problemas De que te salió Alguna Y toda alguna Alerja La puede Aplicar Sí Aquí aparecen Las indicaciones Limpiar ¿Verdad? Previamente Para poder utilizar Y ver Resultados Pronto Porque la verdad De que productos Naturales Son bastante Importantes A veces nosotros Nos vamos Porque Vamos a la farmacia Vamos a comprar Ya los productos Que ya conocemos Los que hacen Ya en la farmacia Pero no sabemos La importancia También que tienen Estos centros Naturistas Y que nos ofrecen Bastantes productos Que realmente Han sido Bueno yo utilizaba También Productos Naturales Para La digestión Más que todo También para poder Conciliar el sueño Y son productos Bastante buenos La verdad Sí ¿A dónde los podemos Ustedes encontrar Localizar Números de teléfono Por si alguien En A través de las pantallas De su teléfono Sí Nos pueden localizar Como vital Productos naturales Estamos en Facebook Y en Instagram Y en Instagram De igual manera Si quieren Ser consumidores De los productos Nos pueden buscar O si quieren ser Este Distribudores Autorizados También nos pueden Contactar Que igual Visitan de donde Y muchísimas gracias Por estar en Sintonía de canal 12 Es ahí donde Nos damos cuenta Que las personas Nos están sintonizando En su revista Buenos días Nicaragua Y espero que en el resto De programaciones De igual manera Ricardo García Sandoval Bataola Sur Se fue hasta Bataola Sur En el reparto Los Madroños También tenemos A la segunda Ganadora Y es una mujer Que se puso A las pilas A llamar Porque me imagino Que estaban Saturados los teléfonos Tenemos a Mariana Francisca Dávila Moreno Ella es de Somotillo Chinandega Hasta allá Somovistos Hasta Somotillo Se fue Lejísimo Fue Jonron Hasta Somotillo Chinandega Mariana Francisca Dávila Moreno Felicidades Y muchísimas gracias Por estar en sintonía Con nosotros Te ha ganado Estos productos Realmente importante Para la salud Y es medicina 100% natural Te va a caer Súper bien Y ya saben Donde nos pueden Encontrar nuevamente Los números de teléfono De esta clínica También están En pantalla A ver si nos repetís Nuevamente Lo que es la dirección Para las personas Que ahorita nos acaban De sintonizar Sabemos que estamos Hablando de medicina Natural Verdad En el centro naturista Si nos pueden Encontrar De donde fue Múnich Dos y media arriba Ya saben Los números de teléfono Si tienen alguna duda O consulta De igual manera Pueden ahí Asesorarte Con las personas Que están ahí Siempre pendiente Para el cuidado De su salud Ya saben Estábamos tocando Este tema Bastante importante De productos elaborados A mano Verdad 100% Nica Hecho acá En Managua Así es Así es Aquí están Hechos en Managua Y para que usted Pueda acercarse Y comprar estos productos De igual manera Un saludo Bastante importante Para todo el Nicaragua A todas las personas Que nos sintonizan También a nivel internacional Sabemos de que Nos están monitoreando Siempre por Youtube O las páginas De Facebook Así que ya saben A los dos ganadores A Don Ricardo De Bataola Sur Y Mariana Francisca Desde Somotillo Chinandega Muchísimas gracias Por traernos Esta información Bastante valiosa A usted De igual manera Por esta rifa Para nuestros amigos Televidentes Que siempre están pendientes Y bueno Estas sorpresas Se las trajimos A última hora Para que ustedes Puedan utilizar Y hacer uso De estos productos 100% naturales Con esto Vamos a una pausa Comercial Y regresamos más Con su revista Buenos Días Nicaragua Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni